Hola chicos, buenas tardes. En este vídeo voy a analizar la discriminación de precios y así podemos ver cómo cuando las empresas discriminan precios son capaces de aumentar su beneficio. En este caso tenemos una empresa que ha optado por fijar un precio único, una empresa que tiene el poder de mercado y por tanto tiene una función de demanda alternativa y esta empresa cuando fija este precio, es cero, que es este nivel de producción, lo que hace es que consigue generar un excelente productor que sería la vía de cero a jm. Cuando me empieces a fijar este nivel de precio, los consumidores que están entre a y p barra, que son estos consumidores que están aquí arriba, son los consumidores que quedan dentro del mercado y son unos consumidores que tienen capacidad para consumir. Hay un grupo de consumidores en el barco que son los que están entre el punto a y el punto b, que son consumidores que están dispuestos a pagar por encima del coste marginal, pero como quedan fuera del mercado porque no son capaces de pagar de cero, no son capaces de consumir, no acceden a consumir este mercado. La empresa tiene la opción de bajar un segundo precio, que sería por ejemplo P1, para este tipo de consumidores exclusivamente. De manera que si la empresa fija este precio P1, hay un grupo de consumidores que son los que están entre el punto a y el punto r, ¿de acuerdo? Este grupo de consumidores que están por aquí arriba, por debajo de A pero por encima del R, son consumidores que ahora pueden acceder al mercado porque están dispuestos a pagar un precio que es P1 o superior a P1. Esto les genera a la empresa unos ingresos que son QR, JT, perdón, QR, Q1, Q0, y unos costes que serían JT, Q1, Q0. De manera que el excedente productor ahora, para este grupo de consumidores sería este excedente. Lo que observamos es que la empresa cuando ha conseguido fijar un segundo precio y ha conseguido segmentar el mercado y vender a este grupo de consumidores que están entre A y R al precio P1, lo que consigue es elevar su excedente. Ahora gana el excedente P0 para los consumidores que están por encima de A y el excedente P1 cuando vende a los consumidores que están por encima de A.